La presencia de un boxeador de muchas perspectivas en el surdo capitalino, Jan Bartleman. Ha visto boxear con seguridad, independientemente a que debe estar por debajo en la puntuación, en los golpes de coincidencia, pero boxear frente a un hombre como este, que tienen ustedes en sus sectores, campeón olímpico de los 51 y campeón mundial de los 48, es bastante difícil y él realmente se expone con mucha seguridad en ustedes cómo sale de ese intercambio y cómo vuelve a iniciar sus combinaciones por arriba. Bueno, esta transmisión la realiza la unidad de control remoto número 2 de la Televisión Cubana, jefe de grupo José Coutinho, operador de video Opo Carbonero, Cámara, Toni Castellano, Sergio García, Irán Vilalta y Óscar García, amigos Miguel Fernández y Ramón Mayini, microondas Juan Luis Giales, Luis Gutiérrez y Roberto de Armas, ingeniero Otto Caldo y Pedro Cuesta, técnico de audio, Rolando Pérez, electricistas Carlos Morales y José Mordote, auxiliar Yamil Álvarez, todos bajo la dirección de Luis Feliz. Bien amigos, estamos en el cuarto round de la pelea, división de los 48 kilogramos, Jan Bartleman, subcampeón nacional, la atleta de la categoría juvenil, frente al campeón mundial y olímpico, micro Romero, pierde un poquitito el balance y micro, el árbitro interviene, cuarto asalto, tirá a la izquierda, Bartlemi arriba, micro, más tranquilo, ahora comenzó muy impetuoso, sobre todo en el primer asalto, ahí está tirando a la derecha, que se quede en la guardia de Bartlemi, Bartlemi con la guardia bastante cerrada, protegiendo su rostro, ahí está intercambio de Japs, entra micro con ganchos abajo, despidó de última vez, todo trabajo arriba, ahora cuando abrió la guardia Bartlemi, va al campeón mundial y olímpico, buscando otra vez, está pegando izquierda, el juvenil Bartlemi, izquierda otra vez, el juvenil, ahí está atacando micro, y la izquierda del suel, Bartlemi, micro trabaja con las manos abajo y arriba, buen ataque del campeón mundial y olímpico, ahí está fallando la izquierda, en fin, Bartlemi, es el cuarto asalto, estamos en el último minuto de este round, metió la cabeza ahora Bartlemi, micro con cuatro títulos nacionales, dos medallas en la batalla, resultado eliminado en tres ocasiones, una de ellas precisamente por Bartlemi este año, en el playa Girón de Villaclara, round número cuatro, recibió que arriba micro, tiró por abajo, ahí está buscando Bartlemi, se pega otra vez, tirando bien Bartlemi arriba, ahí está tirando de izquierda otra vez, Bartlemi, tira a izquierda arriba, Bartlemi se va acercando otra vez micro, falla a la derecha en forma de swing, para mí estamos en presencia, de los dos mejores 48 kilogramos de nuestro país, terminó el cuarto round, aquí está Marcial, un bonito regalo, el que nos brindan, estos dos boxeadores, Jean Bartlemi y Michael Romero, quiero decirte que voy a referirme a situaciones posiblemente estratégicas, tanto de los boxeadores mayores en estas divisiones de 48 y 51, como los de la categoría juvenil, porque para el mundial de la categoría juvenil en Mar del Plata, pudiera moverse a uno de los dos, a Johnson o a Bartlemi para los 51, creo que Johnson es un poco más espigado, y pudiera pasar a los 51 kilos, y en el caso de micro, bueno está pasando algún trabajo, para mantenerse en los 48, y esto puede provocar una situación difícil, difícil y productiva a veces, porque está mantilla en los 51, y bueno imagínense ustedes, Michael y Mantilla, en esa división de los 51 kilogramos, que clase de dolor de cabeza, para nuestro colectivo técnico con vistas, a determinar la primera figura, para eventos internacionales, último asalto por Tele Rebelde Modesto Agüero, yo creo que hay que tratar de mantener a Michael en 48 kilogramos, porque detrás de él, la diferencia entre él y el que viene después, es bastante grande, y después estaría él con Mantilla en 51, imagínense ustedes, dos boxeadores de una gran clase, creo que Michael hay que tratar de mantenerlo ahí, con pena de que no pueda ser los 48, porque se debilite mucho, exacto, esa última instancia, cuando no quedaría más remedio que subirlo, pero mientras tanto creo que, debe mantenerse en 48 kilogramos, es el quinto y último asalto, pelea final, Bartelémi buscando a Michael, ahí está Michael conectando a la izquierda, llevó a la cabeza de Bartelémi, ahí está la combinación, abajo y arriba, tira a la derecha, dos veces tratando de romper la guardia, Bartelémi, la última sí penetró en el rostro, ahí está intercambiando mucho más, aquí en el quinto asalto, más activo Michael, haciendo más por la victoria, estamos ya en el minuto final, de la izquierda de Bartelémi, ahí está en cabecera, con cabecera, tirando Bartelémi, cerró la guardia Michael, izquierda de Bartelé, arriba, que en el izquierdo no es, rozó la cabeza de Michael, y está tirando el juvenil, interviene Pedrojo, ordena silencio, aquí en azul, ahí está Pedro Roque, el jefe técnico, de nuestros juveniles, tira a la derecha Michael, como vio, ahí están, pegándose los dos, con otro Bartelémi, ya en combate, están a cerrar esta primera cartelera, a poco Michael, con el mismo es el público, comienza, comienza de pie, aquí en el quinto, es el quinto round, último de la pareja, están combatiendo, aquí en el centro de la red, mete izquierda Bartelémi, un izquierdo no es, recibió a la derecha, tirada por Michael, aquí están, intercambiando en el centro de la red, izquierda, tiro a la derecha Michael, interviene Pedrojo, cuando ha terminado la pelea, aquí está Marcial Hernández, bueno, escuchen al público, la ovación, que les están brindando, a estos dos fúgiles, creo que muy buena la actuación, de Jan Bartelémi, aún, aún, pudiendo estar por debajo, en la puntuación, pero brindó, una excelente demostración, frente, al experimentado, Michael Romero, campeón olímpico, se dice fácil, en los 51 kilogramos, y campeón mundial, de los 48, en Hungría, en octubre del pasado año, intercambió, de tú a tú, en este, que a mi juicio, fue el mejor, de los cinco asaltos, en esta pelea, que ha cerrado, la cartelera, el boxeo, demostrando, que es un deporte, de muchas, pero muchas expectativas, en cuanto a programaciones, de carteles, a lo largo y ancho, de nuestro país, escuchemos, Michael Romero, por 19 a 6, ahí está Michael, el público, le está aplaudiendo, el público, le aplaude, y ciertamente, ha sido una pelea, brillante, una excelente pelea, y ciertamente,